Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. En un primer tema, presidente, este fin de semana se reunió con productores extensionistas de varios estados, entre ellos Jalisco, Puebla, Veracruz. Preguntarle, señor presidente, ¿cómo evalúa el inicio de este plan para fomentar la producción, el autoconsumo y acercarse a la autosuficiencia de alimentos? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuándo México será autosuficiente en la producción de alimentos? En este espacio, presidente, ha destacado que en este momento México es autosuficiente en la producción de diésel. ¿Cuándo lo será en la producción de maíz? Con la idea de que la producción de maíz pueda mantener un control, por ejemplo, en el precio de la tortilla y controlar el precio de los alimentos. ¿Cómo evalúa este programa? ¿Cuál es la proyección, presidente? En un primer tema. Bueno, tenemos que ir hacia la autosuficiencia. Creo que esa es la enseñanza mayor, ser autosuficientes. Y aquí también tenemos una diferencia de fondo con los neoliberales. Acuérdense, como decían, de que en un mundo globalizado no importaba fomentar el sector agropecuario o producir los alimentos en México, porque se podían comprar en el extranjero. Esto empezó a imponerse desde la época de Salinas, cuando Aspe era secretario de Hacienda. Yo hubo un secretario de Economía, a ver si me ayudas, Rogelio, que habló sobre la política industrial. Bueno, la frase que pintaba toda la mentalidad entonces era que la mejor política industrial es no política industrial. La mejor política industrial es la no política industrial. Entonces, lo mismo en el caso del sector agropecuario, que dejaron sin apoyo al campo. Al mismo tiempo que se abrieron las fronteras con el tratado y se puso a competir a los productores nacionales con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque en el extranjero, hasta la fecha, en Estados Unidos, en todos lados, en Europa, el productor recibe subsidio del gobierno. Hay veces que todo su costo de producción se lo da vía subsidio el gobierno. Y aquí no sólo se dejó de apoyar al campo, sino se estigmatizó el subsidio. Entonces, se afectó mucho el sector agropecuario y nos convertimos en importadores. Lo mismo que en la política energética. En 40 años no se hicieron refinerías, se abandonó la refinación y se destruyó la petroquímica. Eso no podemos olvidarlo. Para los que siguen aferrados a esa política fracasada que tanto daño nos causó. Entonces, ahora con nuestro gobierno estamos cambiando. Y en el caso de la política energética decidimos producir en México lo que consumimos, dejar de comprar las gasolinas, dejar de comprar el diésel y producirlo. No vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, sino procesar nuestra materia prima. Hemos avanzado porque desde el inicio del gobierno estamos recuperando las seis refinerías que nos dejaron, que no les dio tiempo de venderlas, aunque en algunos casos vendieron plantas de esas refinerías, que vamos a recuperar, estamos en eso. Bueno, nos dejaron refinerías con capacidad para procesar 35 por ciento de petróleo. Cuando el promedio en Estados Unidos de operación de una refinería, su capacidad para procesar crudo es en promedio 80 por ciento. Entonces, empezamos a invertir en nuevas plantas, estamos levantando las seis refinerías. Y ya hemos avanzado, hemos dejado de importar casi el 50 por ciento de las gasolinas. Y como tú lo mencionas, ya con la compra de la refinería de Deer Park somos autosuficientes en diésel. Y ahora que se va a terminar Dos Bocas, ya el año próximo dejamos de comprar gasolinas y vamos a producir aquí en México las gasolinas y el diésel. Ese es el plan, ese es el cambio, no fácil, porque imagínense 36 años con una política orientada a vender petróleo crudo con la excusa de que era más rentable. Pues sí, porque extraer un barril de petróleo, aún en los tiempos de la corrupción, costaba 15, 18 dólares. Y por muy bajo que estuviese el precio en el mercado internacional, se vendía en 40, porque no se le paga renta a la naturaleza. Por eso es un gran negocio. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. El petróleo es negocio. Entonces, se dedicaron a vender petróleo crudo al extremo de que en el periodo neoliberal de producir nosotros nuestros combustibles empezamos a comprar las gasolinas en grandes cantidades. Entonces, ahora lo que queremos es la autosuficiencia. ¿Y en qué nos ayuda? A ver si Juan Carlos te manda la tabla sobre inflación de abril. Juan Pablo. ¿Hace aquí está? Es muy interesante esto, porque también es aleccionador. Esto es abril, inflación, y en el caso de energéticos, como nosotros tenemos más autosuficiencia, más control. Nuestra inflación en abril en energéticos es 0.6 y en Estados Unidos 2.1. Es más cara la gasolina en Estados Unidos que en México, incluso están por aprobar en el Congreso un control de precios de gasolina en Estados Unidos, que le está afectando bastante. Ya hay control de precio de gas en España, la semana pasada lo establecieron, porque si aquí tenemos 7.7 de inflación y en Estados Unidos 8.3, hay países en Europa con mucho más inflación. A ver si no tenemos la tabla de inflación de Carlos Torres. Bueno, pero esto nos ayuda. En cambio, en alimentos, no tenemos aquí el desagregado. A ver, aquí está, 3.6, nosotros, y ellos 1.3. Por eso iniciamos la campaña para impulsar la actividad productiva y por eso también con productores, distribuidores, con las tiendas de autoservicio llegamos a un acuerdo para que se garanticen precios justos en una canasta básica de 24 alimentos y yo estoy seguro que ellos van a cumplir, las tiendas, Walmart y Soriana y Chedrao y Ley, todas van a cumplir, que nos ayuden en eso. Pero la mejor fórmula es producir. Y en esta producción, ¿en qué alimentos será México autosuficiente próximamente? ¿En qué alimentos? ¿Maíz, tomate? Vamos a seguir con maíz, vamos a seguir impulsando maíz. En maíz blanco hay autosuficiencia, pero necesitamos maíz amarillo o maíz para aves, para cerdo y tenemos también necesidad de producir trigo harinero, que es de los alimentos que más crecieron, que más han crecido en el mundo, porque como todos sabemos, esto es un fenómeno mundial. Esto se originó por la invasión, por la guerra de Rusia y Ucrania. Aquí tienen tache los mandatarios de las grandes potencias y los organismos internacionales que debieron insistir más para evitar la guerra. Para eso se inventó la política, para evitar la guerra y faltó diálogo, faltó más trabajo de los diplomáticos. de Naciones Unidas, porque son pérdidas de vidas humanas, son refugiados y también desajuste en la economía mundial, que estamos pagando todos. Esto afecta a todo el mundo. En los otros productos, en el resto de componentes, pues sí estamos mejor que ellos, que nuestros hermanos vecinos de Estados Unidos, pero aquí en alimentos. Entonces, por eso hicimos una gira. El viernes estuvimos en Nuevo León y en Jalisco, el sábado en Veracruz y en Puebla. De ayer aquí también nos reunimos con agrónomos, extensionistas, técnicos, todos los que trabajan en el medio rural para echar a andar una campaña y aumentar la producción, sobre todo de autoconsumo, que ayuda mucho, que se pueda sembrar maíz, que se pueda sembrar el frijol. Vamos a mantener los precios de garantía de maíz, de frijol, de arroz, de trigo, de leche. Ahora, por los aumentos en los básicos, pues se quedaron abajo los precios de garantía. Por ejemplo, el precio de garantía del frijol es 16 pesos, el kilo. Cuando empezamos, creo que era seis pesos. Cuando empezó el gobierno, seis o ocho. Y ahora ya está en 16. De todas maneras, se está vendiendo o el productor lo está vendiendo a más precio. No lo vamos a quitar, porque si lo quitamos, entonces los intermediarios, con todo respeto conocidos mejor como coyotes, hacen su agosto. Entonces, vamos a mantener precios de garantía. Y vamos a incrementar en un programa emergente la producción de fertilizantes, porque tenemos también en el inmundo, pues es escasez de alimento, incremento en los precios energéticos, aumento también en los precios del fertilizante, incremento, pero hasta de 10 veces más en el flete marino. Entonces, la enseñanza es producir lo que consumimos. Y yo hago un llamado a todos los productores que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho y afecta más a la gente humilde, a la gente pobre, porque se puede estar aumentando el salario, pero se aumenta el precio de la tortilla, pues en vez de ganar poder adquisitivo el salario, lo pierde. Por eso yo mido el incremento del salario en función de lo que cuesta la tortilla. Y sí me preocupa de que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías, también hago un llamado para que no se abuse. que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías en la Ciudad de México, en promedio hasta 20 pesos el kilo. en las tiendas de autoservicio 13, 13.90, pero la mejor tortilla es la del comal. Entonces, si se siembra maíz, que esto viene de lejos, desde la época prehispánica. Primero era la producción para el autoconsumo y el excedente era lo que se pagaba de tributo para mantener al gobierno y también a artistas y a científicos y a los encargados de la cultura, de la cultura, del arte, de la creación, los que hicieron posible el desarrollo de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Cuando llegan los españoles, de una u otra forma se continúa con ese sistema. Ellos al principio, desde Cortés, empiezan con la esclavitud, pero era tanta la sobreexplotación y las epidemias que hubo exterminio, se diezmó la población. Entonces, tuvieron que aprobar las leyes de India para que se respetara la libertad de los indígenas y al mismo tiempo que sólo se pagara un tributo. Entonces, fue el sistema de encomienda. Un encomendero tenía un número determinado de comunidades y esa encomienda o esos encomenderos recibían un impuesto y era el excedente de producción. Primero, el indígena producía para su autoconsumo y el excedente, llámanlos, de la ciencia social, el plusproducto, siempre en especie, era el que se entregaba como un impuesto, el maíz, el cacao. Por eso dicen que el cacao era moneda. Entonces, sí, pero en un concepto distinto, porque era un producto que se intercambiaba en el sistema de trueque. Pero durante muchísimo tiempo, unos siglos, milenios, lo primero era producir para el autoconsumo. Y esto hasta hace poco, bueno, se mantiene en muchas comunidades, porque se tiene el maíz. El que vive en la montaña de Guerrero es jornalero y tiene su pequeña parcela. Se va a trabajar al norte como jornalero seis meses y regresa y con sus caballos, con sus bueyes, con el arano, para su tierra, siembra su maicito. Y ya hemos dicho muchas veces que el maíz es una planta bendita que se da en todos lados, en las tierras bajas, en los cerros, en el frío, en el calor y sin maíz. No hay país. Entonces, todos a sembrar maíz y frijol. Todos, 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 todos a sembrar a la autosuficiencia. Y era una economía muy integrada, porque el que tiene maíz puede tener para dar de comer a sus gallinas, y de ahí sale el huevo, el blanquillo, los cerdos y otros animales de patio. Entonces, tenemos que impulsar mucho la producción de autoconsumo y también la producción para el mercado, la producción comercial. Y por eso vamos a destinar bastante tiempo y recursos a modernizar las plantas de fertilizantes que nos dejaron y a ver si echamos a andar otras, aprovechando que tenemos contratos de gas, que es materia prima para el fertilizante y el propósito es producir.